Ministro está en el camino y oiga el verso que le estampó y quiero pedirle tanto al gobierno nacional no se le vaya a olvidar industrializar el campo El municipio del Carmen de Bolívar, del departamento de Bolívar fue escogido para realizar el lanzamiento de El Taller del Campo una iniciativa del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con la que se llevará la oferta institucional del sector agropecuario a todos los rincones del país La meta del Ministerio de Agricultura es hacer un taller de estos ojalá cada mes, si podemos hacerlo con mayor frecuencia lo haremos pero la idea es acercarnos a los productores del campo a oírlos, a entenderles sus dolores, sus dolencias y tratar de atenderlas lo mejor posible En el discurso de apertura de este primer taller del campo el ministro Andrés Valencia Pinzón resaltó que la idea es tener un campo productivo, rentable y con oportunidades de comercialización Nosotros vamos a trabajar intensamente por el campo colombiano vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance durante estos cuatro años para tener un campo colombiano productivo un campo colombiano rentable, un campo colombiano que pueda digamos acceder a los mercados rápidamente que tengamos circuitos cortos de comercialización Por su parte, los asistentes al evento resaltaron la importancia que tiene este taller para el campo colombiano El mejor beneficio que tenemos de todos estos espacios donde participamos nosotros es nosotros tener la oportunidad de decirle al ministro y decirle, vea, tenemos esta propuesta queremos fortalecer nuestra empresa queremos llegarle a la gente que realmente necesita de estos proyectos productivos, de este apoyo y es con usted aquí que hoy estamos sentados yo la verdad es que no tengo palabras para decirlo me siento contenta Muy importante esta gestión o este programa que tiene el Ministerio de Agricultura en cabeza de su señor ministro el doctor Andrés Valencia Pinzón y donde llegan aquí a tú a tú o persona a persona a recibir todas esas inquietudes todas esas necesidades y toda la problemática que tenemos en el sector agropecuario